Eso, a ver que se sienta el ánimo esta noche Porque esta noche venimos a bailar Venimos a gozar con lo mejor de la música También viene más adelante Molina con su bambu rebelde Con lo mejor del merengue Así que vamos a empezar Con lo mejor del reggaetón Con ustedes, Promesa Munkwooker Yo, yo, yo ¿Dónde están los latinos en la casa? Los latinos con la mano arriba Los latinos con la mano arriba Los latinos con la mano arriba Yo, yo, yo Queremos ver a todo el mundo Desciendo en la pista bailando Promesa Munkwooker J, 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 Lowe Hey, yo Chau, ya, ready pa' la fama Promesa Munkwooker Con el compósito J, 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 Lowe Y yo En el deporte de la barriga Papi Lo que hay es bebera Senta borrachera del carajo No importa si mañana tengo trabajo Con tu trago me relajo Dame la botella Abajo con el coco Va comiendo relajo Lo que hay es bebera Senta borrachera del carajo No importa si mañana tengo trabajo Con tu trago me relajo Dame la botella Abajo con el coco Va comiendo relajo Comienzo a bailar, mi ropa de chicas encima del bal A mi te gusta como lo hace el brome Así que dale cata, vámonos a los hostels Si tú quieres conmigo, dices yo aquí donde Va a quedar como este macho, a ti te corresponde Tranquilo vos, el ambiente está tenso Y la cata está bailando un perreo intenso Y tú que me has parado para mí faltarte La música de David y las pistas de Gnasty Si es tu problema, a todas las culpas Y tú que me haces, 50 años de plástico Y lo que hay es bebejera Sienta bolas, cierta del carajo No importa si mañana, tengo trabajo Los tragos me relajo Dame la botella, trabajo con el combo bajo Marcelo Relájo Lo que hay es bebejera Sienta bolas, chera del carajo No importa si mañana tengo trabajo Los tragos me relajo Dame la botella, trabajo con el combo bajo Marcelo Relájo Comenlo en ese segundo buena Ahora en la rinco está llena Tóngate más, ni que quiero hacer dinera Yo quiero bailar con la madre soledad, pero como dice yo que me tocó una de cara Era una espina poncia, se me dejó de prender y ahora me quiere perrear Pero la conozco ya, prima de truna y después lo suelo No importa si mañana tengo trabajo No importa comer el ajo, dame la botella hasta abajo Con el tupo, 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 con el tupo Lo que hay es bebera, no importa si mañana tengo trabajo Con el tupo, con el tupo, con el tupo, con el tupo, con el tupo Ya tú sabes, ¿dónde están los latinos en la casa? Muñeta, muñeta, no se escucha, ¿dónde están las mujeres solteras? ¿Y dónde están los hombres que les gusta la chichería? Muñeta, el callao Con vivo con chichería? Con vivo natinos en la casa Tu eres qué pa' la fama, baby Yo, yo Encuentro de la bahía Desde hace tiempo Desde hace tiempo Tú me estás leyando De ti mirándome Y yo mirándote Y tú pichándome Y yo pichándote Porque es pichería Mami, si lo tuyo es chichería Hasta te la pico, mucha comentología Mucho manila que va con este chulería Mucho pinta la meugomila con chuchería Chichería, mami si lo tuyo es chichería Antes de la tipo mucha cometología Muchos maquillajes vamos desde chulería Muchos pintanarios combinan con chichería Tulinaki, de la tipo rey del balqui Raki, cada vez que monto el maqui Y a ti sale mi cuenta aguante Que yo le meto a Durri le quita el party Que te apite dembo, yo le meto dembo Que te apite compro, yo le meto compro Que te apite dembo, yo le meto el dembo Que te apite compro, yo le meto compro Porque pichería, mami si lo tuyo es chichería Antes de la tipo mucha cometología Muchos maquillajes vamos desde chulería Muchos pintanarios combinan con chuchería Mami si lo tuyo es chichería Antes de la tipo mucha cometología Muchos maquillajes vamos desde chulería Muchos pintanarios combinan con chuchería Desde Medanjas cuando bailas con tu malas mayas Me mueves en tu tela como la mujer araña Te hace la santita, pero a mí tú no me engañas Vejita, ven y chúpale el azúcar, esta caña Tranquila que esta noche nos vamos para la cabaña Mientras la puta es desnuda, yo celebro con champaña Vila el novio tuyo, que no vete a chizaña Que chista con todos los siete, los cristales en España Chichería, mami, si lo tuyo es chichería Hazte de la tic, como se come todos los días Mi chapanilla me va a poner de chulería Mucho aquí está la nueva mina con chuchería Chichería, mami, si lo tuyo es chichería Hazte de la tic, como se come todos los días Mucho martillaje va a poner de chulería Mucho pita la tic, como pija, con chuchería Hace tiempo, yo te ando ligando desde hace tiempo Yo me to' ligando, tú me mirándome Y yo mirándote, y tú mirándome Y yo pichándote desde hace tiempo Yo te ando ligando desde hace tiempo Tú me estás ligando, te mirándome Y yo pichándote, y tú pichándome Y yo pichándote Y yo, 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 yo Y desde hace tiempo ¿Donde está el callao? Oye te doy bailando Oye te doy bailando Oye te doy bailando ¿Cuál es la próxima? Vamos a vertele ese tempo Vamos a ver el tempo Vamos a ver este tempo Tengo casa y oficina, no pues guau Estoy concubidado, no pues guau Tengo un mes ro del año, no pues guau Tengo casa y oficina, no pues guau Tengo el gasto y rao, no pues guau Ustedes rompan, pero ninguno son de nada Ustedes rompan, pero ninguno son de nada Na 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 nao te derrotan pero ninguno son de na 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 Que yo soy el mas que canta, no pues wow, soy el mas que la fea, no pues wow, no pues wow, wow, wow Que yo soy el mas que la fea, no pues wow, 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 wow Usted derotan pero ninguno son de na 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 Usted derotan pero ninguno son de na 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 Usted derotan pero ninguno son de na 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 Yo!! Countando y bienlos hay gente que deja la fea te hablo como truths pra tu Despeñapi del lugar del tuyo ¡Suscríbete! Pero ninguno son de nada, 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 nada Las juntas de rompas, pero ninguno son de nada, 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 nada Y yo soy el río Yo, 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 yo Yo, nos firmo con la última de esta noche El corrigio activado, ¿cuánto le gusta el romantique o cuneta? Ya lo están apagados mi gente Dale David, nos firmo con la última para acá Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Dime qué nos pasa amor Dime lo que hay entre tú y yo Dime si ese amor terminó Si se acabó el amor Dime qué nos pasa amor Dime lo que hay entre tú y yo Dime si ese amor terminó Si se acabó el amor A veces me trago un pichaje Séntame en la escalera Mientras tú estás adentro Porque estás en esta guerra A ver si te calma fiesto Tu mundo es un problema Trae de morir Me saca la ropa para afuera ¿Qué tal si Romero se matara por un mierda? Subieron mal estímulos Y no van a intentar Pa' crecer el secreto Cómo hacer un amor Cómo hacer pa' que el corazón No pueda descuérre En realidad te amo Pero no te soporto En estos meses No sé lo que pasa con nosotros Todo va a acabar No estamos desde llorando A veces te escucho Sentado en todo el barrio dorando Y por mi culpa Por cosas que dije es especial Saco por el techo Juro que no te quería gritar Como súper burroso Me quiero retratar Pero sonido que te hago Acertar que es tu bejal Dime que nos pasa amor Dime lo que hay entre tú y yo Dime si ese amor terminó Si se acabó el amor Dime que nos pasa amor Dime lo que hay entre tú y yo Dime si ese amor terminó Si se acabó el amor A veces te voy pegando Entendiendo el drama Pa' que tú no te quedes Con la última palabra Digo promelo No te deje meter En las cabras te miramos discutiendo Diciendo malas palabras Y de acuerdo Acá nos faltamos el respeto Y tú ahí quieres que tú Acatamos al respecto Arreglarnos Sería todo un proyecto No sé si te pierdo Me sentiría incompleto Serbo infelice Como muchisina le sacra Como vocalista Cantando solis Y su barra seré solista Me verías triste Hacerte vista Tu historia está muerto Te voy a reír protagonista Y sé que soy un tonto Quiero que esto mejore pronto Sea otro caso Tu corazón rojo En ocasiones peleamos En otras que nos tratamos Lo único que yo quiero Que recuerde que te amo Dime ¿Qué nos pasa amor? Dime lo que hay en tu y yo Dime si este amor terminó Si se acabó el amor Dime ¿Qué nos pasa amor? Dime lo que hay en tu y yo Dime si este amor terminó Si se acabó el amor Yo, 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 yo La pima al playero Yeah, yeah Promesa de un boke James Low Amor, odio Y a fila viene por ahí pronto Saluda a Manco Revente Que está en la casa Representando bien duro Yeah, yeah gracias mi gente aunque ya estuvo promesa promesa con el reggaetón